Quiero comenzar con este lamentable caso y el tremendo bochinche muy vergonzoso en que se encuentra metido Samuel Beníquez. Samuel Beníquez es el hijo de Aarón, el líder de la congregación Mita, que falleció el pasado mes de enero a los 99 años. Samuel Beníquez está ahora mismo en tremendo escándalo y de verdad que debería darle vergüenza por lo que les voy a contar ahora. Vamos a ver esta publicación porque hay una dama que está denunciándolo en las redes sociales, una dama que le alquiló un apartamento a Samuel Beníquez y ella publicó este mensaje en las redes. Gisela Vallejo. Gisela Vallejo es una dama colombiana quien junto a su esposo se mudaron a Puerto Rico hace 17 años y es la primera vez que alquilaban un apartamento que ellos vivieron aquí en Puerto Rico y se lo alquilan a Samuel Beníquez y ella está ahí denunciando. Voy a leerles parte del mensaje. Lo que a continuación les comento es para comunicarles la triste noticia e historia de alquiler de mi apartamento. Esto es en Guaynabo. Me siento engañada y abusada por una persona que dice ser figura pública. El señor Samuel Beníquez, hijo de Aarón, el líder de la congregación Mita, quien alquiló en diciembre de 2020 mi apartamento ubicado en Guaynabo, no logró entender por qué dejó mi apartamento en condiciones deplorables, baños insalubres, llenos de excreta, con enseres destruidos, fluidos corporales en las paredes y pisos, basura y comida descompuesta a lo largo del apartamento. No sé cómo podía vivir con su madre, que falleció recientemente, y su pareja en esas condiciones. El mensaje continúa, pero yo tengo vía telefónica al esposo de Gisela Vallejo, Edwin Cano, a quien le damos las buenas tardes. Edwin. Buenas tardes. Edwin, si lo logro escuchar por aquí, por el live, se lo voy a agradecer a la producción. Edwin, gracias por la oportunidad que nos das aquí en Que Junte. Bienvenido. Qué lamentable esta situación. Ustedes que son nuestros hermanos colombianos, que viven en Puerto Rico hace casi 20 años, nunca habían alquilado este apartamento, lo hacen la primera vez a este joven Samuel Beníquez. Y el hombre, ¿cuál es la situación que ustedes tienen con él actualmente? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad y porque es un modo de poder denunciar este tipo de abusos y de cosas que no se deben hacer contra personas que hemos luchado y que estamos trabajando para salir adelante. Pues nosotros le rentamos el apartamento al señor Samuel Beníquez en diciembre 5 del 2020. Él se comprometió a pagar cada mes, pues la mensualidad, empezando los cinco primeros días del mes, pero en el mes de enero empezó a incumplir. Le hacíamos llamadas telefónicas. Él no contestaba, le escribíamos textos tampoco. Él tenía cinco días para poder colocar los servicios de acueducto y alcantarillado y energía eléctrica a su nombre y no lo hizo nunca porque él decía que por la pandemia no había podido. Bueno, nosotros nos pusimos en su lugar y dijimos, sí, está complicada la cosa, pues vamos a dejarlo unos días. Él nunca lo hizo, nunca hizo esta gestión. Él siguió utilizando los servicios. Nosotros no se los retiramos por su madre porque sabemos que tenía una condición y está una persona mayor en consideración a ella, pero la persona en vez de cuidar y en vez de poder valorar lo que nosotros estamos haciendo en este caso, de no suspenderle los servicios, lo que hizo fue deteriorar el apartamento y dejarlos en el estado en el cual ustedes lo están viendo. Son unas imágenes aterradoras. Esto da vergüenza, Edwin. Estamos viendo las imágenes mientras estamos en la entrevista. Esto da vergüenza, la manera en que ustedes dicen que Samuel y su pareja dejaron ese apartamento todo lleno de basura, cigarrillos tirados en el piso, la cocina es baratada, el horno microondas, que es un horno convencional que a usted le costó más de 2 mil dólares, roto, hecho cantos, con comida vieja. Qué increíble. Ustedes, ¿desde cuándo? Tengo entendido que él se fue del apartamento hace apenas 8 días y no han vuelto a saber de él desde cuándo. ¿Y qué les decía a ustedes la última vez que les dijo algo? No, él no nos volvió a contactar desde que se le dijo que debía pagarnos o que debería desocupar, porque íbamos a hablar algo legal contra él. Él nunca nos respondió. Él se mudó por el siguiente motivo, porque el 27 de abril se le suspendió el servicio de agua. Si no, todavía lo tuviéramos allí, porque él no se dejaba ver. Y entonces había un problema también en el apartamento de un líquido de agua de la vecina abajo que nos estaba contactando y yo tratando de entrar con un plomero para solucionarlo. Él no nos dejaba entrar. Y yo pues con esta situación, sobre todo con la vecina que estábamos perjudicando, y él no nos volvió a dejar entrar, no nos contactó. Cuando le dimos un plazo del 21 de mayo, yo le dije que tenía hasta un plazo para decirme cuándo podía ir con un plomero para revisar este daño. Él no se contacta, sino que un día antes es que se muda. Me dice el administrador del condominio que él fue, no fue él, mandó a su pareja o a su compañero y él sacó las cosas que tenían ahí y se fueron. Porque yo el lunes siguiente, o sea, este 24, este 24 de mayo pasado, pues yo iba a entrar y efectivamente yo fui, hice la revisión y encontré este desastre. Moscas, cucarachas, arañas. Eso era un pequeño ecosistema allí, pero de una plaga. Edwin, no me cabe en mi cabeza cómo yo puedo vivir en unas condiciones así, devolver un apartamento así, pero más que nada tener a mi madre viviendo en estas condiciones infrahumanas. De hecho, le quiero preguntar, Edwin, tengo entendido que él se llevó el viper de acceso y nunca devolvió las llaves del apartamento. Tiene el viper del apartamento, tiene dos huecos de llaves de acceso y no las ha devuelto. ¡Qué increíble! Y ustedes lo demandaron. Sí, nosotros tenemos una demanda, todavía no se ha visto, porque pues hay que emplazarlo y no se ha podido contactar, pero tenemos una demanda civil contra él, sí, señor. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero él le adeuda a ustedes, más o menos aproximado, incluyendo la propiedad que él dejó rota ahí en el apartamento? Más o menos. Sí. Como unos, yo le pondría por ahí unos ocho mil dólares. ¿Ocho mil dólares? Con los daños, sí. Y él, ¿qué les decía cuando no podía pagar al principio? Él al principio, pues que porque la historia de él era que él venía trasladado de Miami a su empresa, que no sabemos la empresa, no la hemos podido conseguir, que él venía trasladado de Miami a su empresa y que no había podido hacer la gestión en el banco para transferir las cuentas al Banco de Puerto Rico. Entonces, por eso no podía hacernos los pagos en el tiempo estipulado. Edwin, de verdad que esperamos que con esta entrevista Samuel Benítez, que aparezca de cara, se comunique con ustedes, les pague lo que les debe y de verdad que les pide hasta disculpas, porque ustedes se merecen mínimo una disculpa, aparte de lo que les debe económicamente. Gracias por la oportunidad. Saludo a su esposa Gisela. Nuestro respeto es de verdad que siento esta vergüenza ajena por lo que ustedes están viviendo con él. Edwin, muchas gracias por la oportunidad. Sí. Muchas gracias a usted, Fernando, gracias a Mega TV y de parte de mi esposa también, porque esto lo ha afectado bastante. Ella tiene una condición de salud y esto le ha incrementado su padecimiento igualmente de esa manera. Yo les agradezco mucho por la oportunidad y esperemos que esto sirva para que él no siga haciendo lo mismo, porque es un patrón que estamos viendo, que lo hace, es una persona, es un mitómano, que es una persona que es una mentirosa compulsiva. Entonces vemos que es el mismo patrón y que ha repetido en otros casos. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias a usted, Edwin. Y usted mismo lo dijo, se ha repetido en otros casos. ¿Saben por qué? Porque justo antes de que Samuel viviera en ese apartamento que acabamos de ver, él había alquilado otro apartamento. Y ¿saben qué? Hizo lo mismo. Es increíble. El señor Gabriel Bielicki. El señor Gabriel Bielicki y su esposa le alquilaron otro apartamento a Samuel Beníquez, también en Guaynabo, y los ha dejado con una deuda increíble. De hecho, Gabriel escribió en sus redes, este desgraciado me hizo lo mismo a mí. Deténganlo ya, es un criminal. Si alguien sabe algo sobre él o de su paradero, favor de escribir a mi inbox. Y tengo aquí vía Zoom a Gabriel Bielicki. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes. Gabriel, gracias por la oportunidad. Acaba de escuchar a Edwin Cano, que en conjunto a su esposa Gisela Vallejo, han tenido una pesadilla con Samuel Beníquez. ¿Cuál fue la experiencia, en resumidas cuentas, con ustedes? Idéntica. Lo mismo, él lo explicó de una manera detallada. Me pasó exactamente lo mismo, excepto fue por 10 meses. ¿10 meses? Sí, y la deuda aumentó a alrededor de 15 mil dólares. Estamos viendo videos, Gabriel, del apartamento. ¿Cómo se lo dejó entregado a ustedes? Una posilga. Ustedes que, violando obviamente el contrato, que exige a todos los que alquilan que tienen que devolverlo según se lo entregan. Y este caballero, ¿desde cuándo él dejó de pagarles a ustedes esos 10 meses, Gabriel? Él pagó de manera con retraso. Los primeros aproximadamente 6 meses. Y después dejó de pagar. Nunca pagó la luz. Nunca pagó el agua. Y se me acumularon entre una cosa y otra. Y las multas por penalidades por pago atrasado. Y gastos legales, porque tuve que ir a la corte, 15 mil dólares. 15 mil dólares. Y añádele los 8 mil que le debe a Edwin y a Gisela. Es increíble, de verdad. Don Gabriel, él también debe 4 mil dólares de energía eléctrica, de luz. Sí, aproximadamente 4 mil dólares en la Autoridad de Energía Eléctrica, porque nunca cambió la cuenta a su nombre. Y como estábamos en un tiempo de COVID, pues no le cortaron a la luz. Y yo me encontré, ¿verdad? Con las manos atadas. No podía hacer nada. Y él seguía acumulando. Y aparentemente dejaba los aires prendidos todo el tiempo. Y pues eso causó muchos problemas en el apartamento. Aparte, la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, me creó hongo, me dañó muebles, me dañó alfombras, me dañó mil cosas. Aparte de que dejaban la basura sin botar. Los vecinos míos se estaban quejando de gusanos saliendo debajo de la puerta. Bueno, una cosa increíble. En esa casa yo crié a mi hijo cuando era un bebé. Cuando yo entré a esa casa y vi como en la condición que no dejaron, eso fue una cosa que nunca me olvidaré. Gabriel, usted al igual que Edwin y Doña Gisela, también demandaron en el tribunal a Samuel Beníquez. Sí, pero ya yo terminé y la jueza dictó a mi favor. Y ya hay una demanda de cobro ya aprobada por la corte. Ahora, pues, tratar de cobrar ese dinero. Es increíble que usted... Ese esconde, no hay manera de ubicarlo. No tengo idea de dónde él podrá estar. Gabriel, aprovecha nuestras cámaras que le damos este espacio. A ver si de esta manera a Samuel Beníquez, que no sabemos por qué, si ha sido alguna emergencia de salud o algo, pero lo que pinta es que ha sido pura irresponsabilidad. Aprovecha y diga unas palabras a Samuel Beníquez, que debe estar viendo esta entrevista. Bueno, yo creo que él se proyecta con una imagen de una persona decente, de la región en las redes, yo la he visto, la he seguido. Pero yo le pido que, por favor, detenga esta práctica que aparentemente lleva haciendo. Se fue de mi casa, se fue a la casa de ellos, hicieron lo mismo. Sabe Dios que es de dónde él venía. Que detenga eso ya, porque, oye, igual que ellos, yo trabajé mucho para poder tener mi apartamento. Y yo experimenté con alquilarlo. Y esto ha sido horrible para mí. O sea, no solamente económicamente, sino emocionalmente. Todo, mi hijo, de hecho, yo le quería enseñar el apartamento que está ahora aquí en Puerto Rico conmigo, y él ni quería ir por los videos que le envié. O sea, por favor, pare, pare ya de abusar de la gente y sea una persona responsable, ética, decente. Don Gabriel Bielicki, gracias por la oportunidad. Nuestros respetos y agradecimientos. Igual que le dije a don Edwin, siento vergüenza ajena por lo que le ha hecho, según ustedes han explicado, Samuel Beníquez y su pareja. Ojalá y que después de esta entrevista el propósito realmente es que el hombre aparezca y les cumpla tanto a ustedes como a don Edwin y su esposa Gisela. Gracias por la oportunidad. Estaremos pendientes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Señores, muy lamentable que estas cosas estén pasando. De verdad, jamás llegué a pensar que Samuel Beníquez hiciera una cosa como esta. De verdad que es una vergüenza lo que hice. Espero que aparezca. Y también, Samuel, si quieres comunicarte con nosotros, estás bienvenido para que reacciones. Pero no me reacciones a mí. Primero, págale a esta gente que le debe dinero y arreglale el apartamento que le dañaste. Hacemos una pequeña pausa. Regresamos en breve aquí en Que Junte, en Mega TV. Se enteraron primero. ¡Porque Chaca! Venimos ya, amigos. Se pega, se pega, que Junte por la Mega TV.